...con su puta abría recreativa, con tu hasta pendejada haga, Emilio chingas a la tuya. Esto es Despídeme, que nos escuche el hijo de puta de Emilio chingado. Esto es Despídeme, queremos que nos ayude con las palmas. Todos aplaudiendo cabrones que no les cobran por hacerlo, venimos a divertirnos, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Estos no son nuestros espacios y si no nos divertimos nosotros, ¿dónde lo vamos a hacer cabrones? Que se vea, toda la gente aplaudiendo, que bonito. Despídeme de la lluvia valiente, de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba, y del caracol. Viva las comunidades caracol. Despídeme de la calle, despídeme del ghetto, de los murales, en la noche dibujamos. ¿Cómo dicen? ¡Con huevos! ¡Qué putos! ¡Más fuerte! Eh, ¿qué me dijeron que la gente de Juan Atos bailaba, cabrón? En Tepic la gente no baila. Y queremos ver si en Juan Atos sí baila. Y lo van a demostrar bailando. ¡Saludo! ¡Saludo a la familia de Chaco! ¡Suscríbete! 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 Yo saludo solo, y tu saluda, saludo a los sueños, que nunca renunciamos, cuando yo salude, saluda, 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 cuando yo salude, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. despídeme del sol, 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 desp Rebezayma, Rebezayma Oye que si que suena hermano ¿Cómo se encuentra esta tarde mi gente de Guanatos? Rebezayma, Rebezayma, Rebezayma La bandida El apoyo y la resistencia Viene llegando que ya viene sonando La milicia Para todos sonando Viene llegando que ya viene presentando La milicia Para todos sonando Para mis comunidades, la milicia, presente Todos con la mano arriba vamos resistiendo Todos con la mano arriba vamos resistiendo La milicia Salió a la calle Este es un escandalize En la calle Que no hay perdón Resistencia a la violencia Resistencia a la violencia Resistencia a la violencia No masandres en el estado Y en Nayarit En Jalisco Y en el país Es tiempo Alguien puede correr Pasa y no puedo evitar Mi muerte Mi que te pide paz Que el gobierno les da Para que dicen sangre ¡Feliz en sangre! ¡Feliz en sangre! ¡Feliz en sangre! ¡Feliz Sastre! ¡No, no, 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 no! ¡Represividad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No podía ser callada! No, 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 la agresividad No, 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 la batalla se estallará No, 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 no ¡Vamos! Gracias a los cabrones y gracias a mi cabeza rapada rebel Gracias a los muchachos